Muy buenos días, miércoles 10 de noviembre, Día Internacional contra el Cáncer Neuroendocrino. Si conoces a algún abelino o abelina, hoy es su santo, la once acabó en siete y el tiempo, si te abrigas bien, se está bien. Por cierto, si un día te apetece donar sangre, los bancos de sangre te lo agradecerán, que lo sepas. Gente de La Palma me ha escrito para decirme que últimamente el volcán está un pelín más relajado, ya hay menos seismos, la luz vuelve a acercarse a los 200 pavos, si eres de Valencia y tienes o conoces gente con críos pequeños, parece que las guarderías serán gratuitas para ellos, lo dijo ayer el consejero de Educación, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, raro será que no haya movida que acabe con heridos pronto, y si eres vegano, que sepas que una empresa suiza ha creado el primer huevo duro vegano del mundo. En fútbol femenino, hoy le toca al Barça contra el Hofrein, en baloncesto, el Valencia, el CB Gran Canaria y el Juventud Badarona tienen lío, hoy empieza en México el WTA Finals, donde estarán Paula Badosa y Garbini Muguruza, y Mar Márquez, esto en motos, no estará en el Gran Premio de Valencia por una movida llamada Diplopia, que me ha parecido entender que es visión doble, o sea, lo que te pasa a ti cuando te mamas, a Márquez le pasa sin beber. Es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Cuatro científicos que estaban en la Estación Espacial Internacional volvieron ayer en una cápsula de SpaceX, y parece que a uno de ellos se le ha metido como un bicho extraterrestre en el organismo, que resulta... es broma, o sea, ha vuelto normal y todo bien, ¿vale? En realidad ir al espacio y volver es una aventura sosísima, o sea, bueno, ves la Tierra desde fuera, pero una vez la has visto, la mayor parte del tiempo lo que ves son las mismas putas caras y cables y hierro. El pintor Josep Niebla murió ayer, un escritor español llamado Luis Mateo X, es uno de los nombres que podría ganar el premio Cervantes hoy, en Málaga arranca la edición 31... Perdóname, ¿eh? Si quieres ser astronauta, te respeto, pero piénsalo muy bien porque pintas oso. En Málaga arranca la edición 31 del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, una película llamada Sentimental de Sesgué y es la única película española en los premios del cine europeo. Si eres muy fan de Alejandro Sanz ya puedes reservar ediciones limitadas del disco que sacará el 10 de diciembre, y si no eres fan, pero algún amigo o amiga así, acuérdate que es regalo de los de... Hostia, me has hecho llorar. En videojuegos ya tienes disponible el Jurassic World Evolution 2, en eSports ayer fueron las semifinales del Iberian Cup entre Movistar Raiders y Malions y la victoria fue para los leones, y hoy se la juegan Vodafone Giants y G2 Artiques. El horóscopo dice que dejes de dejar a quien tú sabes que se salga siempre con la suya, si no sabes qué comer, hazte arroz meloso con patatas, la respuesta a la adivinanza fue el jabón, la de hoy chiquitito como un gallo y carga como un caballo, y poco más. Bueno, queda una semana exacta para que mi libro esté en la calle. Muchísimas gracias por lo que estáis haciendo, os quiero muchísimo a hacer cosas, pasad buen día, os quiero mucho, pensaba que no llegaba, perdonad por la risa, te respeto astronauta, te quiero.